Este viernes 10 de julio, en compañía de los gobernadores del Tolima, Caldas y Cundinamarca, el presidente Iván Duque entregó la obra del nuevo puente de Honda. Más de 92.000 millones fueron invertidos en esta importante obra del Magdalena Medio. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, puso en operación este viernes la primera autopista de cuarta generación al servicio de los colombianos. Se trata del proyecto Girardot-Honda-Puerto Salgar, de 190 kilómetros de longitud, que tuvo una inversión de 1,95 millones y generó más de 4.000 empleos, entre directos e indirectos, durante su construcción. Y hoy estamos entregando la primera vía de cuarta generación completa en nuestro país. Estamos entregando esa conexión de Girardot-Honda-Puerto Salgar, con una nueva infraestructura como este puente maravilloso, también la glorieta del punto que se conoce como Puerto Bogotá y también varios kilómetros de vía en mejoramiento. Pero lo importante es que esta vía se entrega porque hace parte de esa agenda concluir, concluir, concluir. La inversión en estas obras de la unidad funcional 5 fue de 210.344 millones de pesos y, por su parte, la inversión del INVIAS en el nuevo puente de Honda fue de 92.900 millones de pesos. Y yo quiero agradecerle a los gobernadores aquí presentes, al gobernador de Cundinamarca, al gobernador del Tolima, al gobernador de Caldas, porque se han puesto la camiseta para dar estos pasos en trabajo en equipo. Y eso significa también darle vida, continuidad, ejecución a los proyectos de infraestructura como ha sido la culminación de este primer proyecto de cuarta generación. De manera que hoy los colombianos ven su primer proyecto de 4G terminado y van a haber muchos más en estos dos años de gobierno que nos quedan. El corredor Girardot-Honda-Puerto Salgar tiene 190 kilómetros que recorren los departamentos de Cundinamarca, Caldas y Tolima. La puesta en servicio de esta vía 4G beneficia a más de 260.000 personas de los municipios de Girardot, Nariño, Beltrán, Huataquí, Chaguaní, San Juan de Río Seco, Puerto Salgar, Flandes, Honda y La Dorada. Por eso hoy quiero hacerle un reconocimiento a todos y cada uno de los trabajadores que estuvieron en este proyecto, que estuvieron entregándose. Quiero hacerle un reconocimiento muy especial a la ANI, a nuestra Agencia Nacional de Infraestructura. Manuel, muchísimas gracias. Lucho, gracias. Se valora el trabajo de ustedes. Gracias.